entonces aquí estoy creando un diccionario vacío usando las llaves curviadas el valor que yo voy a guardar le tengo que decir a quién con una llave que puede ser una cadena en vez de indexar en las listas con 0 1 2 3 usamos nombres para rodrigo como llave yo le voy a asignar un valor sería una estrella así es que si yo voy a imprimir cuántas estrellas tiene ricardo le indexo con la misma llave que usé ten cuidado porque si lo pongo diferente no va a funcionar entonces aquí me dice dos estrellas como investigó cuántas estrellas tiene rodrigo lo escribo entre apóstrofes rodrigo y que me va a decir que tiene una estrella fíjense bien si le pongo con mayúsculas que va a pasar que no lo va a encontrar no lo va a encontrar exactamente si les aparece este error significa que no encontró esa llave entonces tengo que estar los dos nombres iguales idénticos y yo desde el principio le pongo mayúscula abajo tiene que estar con mayúscula exactamente esas son las reglas del juego ahora fíjense que yo le estoy dando valores uno por uno pero también puedo inicializar si yo ya sé cuántas estrellas tiene desde un principio al crear la variable grupo yo puedo abrir las llaves y poner ahí el par ricardo y tiene valor dos estrellas se separa con dos puntos como todo esto es un solo elemento del diccionario lo separó con coma igual que en las listas y esto es idéntico a lo que tengo acá arriba si yo le pregunto cuántas estrellas tiene ricardo es cuestión de estilos que ustedes lo hagan como está aquí arriba o acá abajo de lo mismo muy bien ahora lo que ya veíamos si me equivoco en la llave o pregunto por alguien que no está por ejemplo a ver pamela que va a decirnos con pamela no lo identifica a marcar error de llave verdad porque no he asignado nada cuántas estrellas vamos a poner aquí si me dices exactamente cómo agregarte te doy una estrella que es apóstrofe pamela y luego y luego termina la otra apóstrofe perfecto puntos dos puntos separa apóstrofe una estrella apóstrofe a ver estos espacios se los puede agregar para que sea bonito así no pasa nada le puede agregar más de un espacio a ver pamela ahí en par también aquí necesita una coma eso ya se tendrá yendo la estrella pero andas muy concentrada en el par no necesita separarse ok para que se vea bonito y luego en el grupo poner mi nombre pamela y luego ya correrlo cuántas estrellas tienes pamela una eso muy bien fíjate si se te hubiera ido a esta coma fíjate que hubiera pasado ahí va cuando lo hubiera corrido exacto me marcó error de sintaxis así les aparece cuando falta algo que es importante o necesario ok muy bien pamela es echarle ganas nada más ok y poner atención y concentrarse ahorita necesito que me pasen en el chat su matrícula para poderlos agregar aquí vamos bien sí perfecto para poder evitar que el programa se detenga nos conviene primero decir está juan está pamela en grupo antes de indexar entonces usamos un if aquí voy a poner un if y pongo la llave y digo está juan en grupo y me va a regresar verdadero si sí está lo puedo indexar si no está se va al else vean nada más me avisa entonces tómenlo en cuenta antes de indexar si no están seguros que hago uso un if así como está en la línea 1 por ejemplo pamela pamela que me va a decir aquí pamela que va a pasar que ya está si está pero aquí se quedó con el ejemplo de cuan una estrellita quieres otra estrella pamela o le damos chance a alguien más que lo haga que lo haga quiero pero quiero pero no quiero ser envidiosa a ver qué dicen los demás si apoyan a pamela ándale pamela que necesito hacer voy a declararlo aquí en una variable la llave ajá para que quede más claro aquí pongo yo tal y como está es lo mismo sí llave tiene el mismo valor que tenía ahorita pamela ajá entonces la pregunta por una estrellita es cómo agrego cadenas f su nombre dentro de esta cadena en vez de cuando pues con las otras llavecitas exacto llavecitas pero hay que ponerle a mi nombre llave ajá tengo que usar la variable y qué más me falta ya para que tengas una estrella para las cadenas formateadas que llevan es lo primerito que escribimos cadenas formateadas y ahí que es importante que hagan todos los ejercicios para que tengan todos todos los elementos que se requieren para resolver el problema sí quién eres Daniel ¿dónde va la F? después de print ahí no aquí ajá ahí está mira a ver Daniel ya estás por una estrella ¿cómo hago la cadena formateada acá abajo? ¿qué tengo que hacer? por si Pamela lo escribo así con P mayúscula se va a ir acá abajo pero pues no es Juan hay que cambiar el nombre de Juan habría que agregar igual no profe la llave sí y quito Juan y qué pongo llave llave y qué me falta para que ya tengas estrellita igual a F y ya está ahí está miren ¿Daniel? sí vamos bien ok ya puedo poner cualquier nombre ¿sí? y funciona ¿se fijan? si pongo Ricardo ¿qué me va a poner aquí? yo que nada ah no sí está arriba se corre sí porque se cumplió aquí que es verdadero y se ejecuta esta cadena formateada con el print ok esa es una manera la otra manera más avanzada este es un tema nuevo manejo de excepciones se llama como que el otro es pide permiso este if si te presto la llave pero si pides permiso ¿no? o sea preguntar si si es una llave correcta esta técnica es no pides permiso cuando no pides permiso pues qué pasa si la llave no existe el programa se detendría como lo vimos ¿verdad? marcando un error pero yo aquí dice intenta ¿qué quiero intentar? todo lo que yo quiero intentar que puede ser incorrecto puede fallar porque la llave no exista y ya si existe un error fíjense que es compañero siempre va a try except el except es el que dice aquí lo cacho es como el catcher de béisbol dice aquí cacho yo el error si hay ¿sí? en esas dos líneas de arriba si hay un error yo aquí lo cacho y no se preocupen yo aquí imprimo que hubo un problema entonces aquí también va a haber una estrellita por lo que veo ¿qué va a pasar con Juan? ¿va a generar una excepción sí o no? sí ¿verdad? porque no está registrada la llave Juan ¿verdad? acuérdense si no uso el if o si no uso el try se termina la ejecución del programa y me marca error ¿sí? aquí quiere decir que está vivo el programa si se ejecuta la línea 6 ¿qué pasa si pongo aquí a Pamela? ¿quién me dice? pues ahora sí se corre el programa bueno tiene que poner llave ¿no? sí pero falta poner otra vez este Juan ¿cómo lo cambiamos? a ver Pamela ¿cómo es aquí? con la llave y luego lo vamos a hacer con estas nuevas variables para que quede claro guardo la llave aquí y guardo el valor pero este puede fallar ¿verdad? si no existe y lanza una excepción sí así está bien pero ¿qué me falta Pamela? para que sea un if digo la f la f y ¿cómo le hago aquí este valor? imprimirlo aquí adentro quitarlo de aquí y ponerlo adentro ¿cómo lo ponemos Pamela? pues podría poner o las llaves las llaves y que pongo adentro con el valor valor sí y ahí ya imprimo las dos cosas y acá ¿cómo corrijo este? la f y acá pondría tendría que ponerle la llave y ponerle bueno las llaves y ponerle llave ajá y acá valor no valor no porque no lo encontró ¿verdad? ajá y vamos a ver en caso de Pamela pues sí funciona ok todo bien el valor para Pamela es una estrella sí bueno ya son dos vamos a ponerle aquí el error Pamela con tema ínsula va a generar una excepción ¿de acuerdo? se fijan dice no se ha registrado la llave de Pamela con un valor pero aquí para allá ponerle que en vez de una estrella sean dos ¿qué sugieren que haga? no puede ser con un grupo grupo vas bien y luego llave llave vas bien igual ¿qué le ponemos? dos estrellas perfecto ya tienes una estrella Michelle ahí está miren Pamela ya tiene dos estrellas ¿se fijan? así estoy cambiando el valor y así estoy preguntando por el valor vamos bien estuvieron muy estrellados y ¿quién? Michelle gracias de nada pues sigan participando